Bien, bien, todo prima con la mano arriba, todo prima con la mano arriba, todo prima con la mano arriba, en 3, 2, 1 Y vamos con dicha, este era suceso, el propósito de prima en modo de canción Y vamos, y acompañamos tu progreso, ahora a vivirlo con todo el corazón Y vamos con dicha, este era suceso, el propósito de prima en modo de canción Y vamos, y acompañamos tu progreso, ahora a vivirlo con todo el corazón No los veo con la mano arriba, sale caro con la mano arriba, no los veo con la mano arriba, en 3, 2, 1 Tu bienestar y el de tu familia, llenan a prima de mucha alegría, vamos prima con algarabía, chambeamos siempre con energía Todo el mundo tiene la mano arriba, donde está la gente, mano arriba, sale David con la mano arriba, en 3, 2, 1 Juntos tenemos que lograr que nuestra sociedad confíe en el sistema A luchar contra los mitos, si no estamos fritos, con mucha habilidad resolveremos nuestro problema Y seguimos con la mano arriba, ya no hay problema con la mano arriba, se escucha palmas y la mano arriba, Jaime en 2, 1, tiempo Queremos para todos los clientes, brindar experiencias deslumbrantes, y así en sus mentes, ser los aliados más importantes Los aliados con la mano arriba, los aliados con la mano arriba, todo prima con la mano arriba, en 3, 2, 1 Tenemos talento, pero aquí les digo, sumamos esfuerzos y multiplicamos, lo romperemos y colaboramos, aquí no tiene ganas y jugamos en equipo Con usted con la mano arriba, todo el equipo con la mano arriba, que sale Claudia con la mano arriba, en 3, 2, 1 Vivir, quiero mi vejez tranquilamente, que prima mi pensión mucho incremente, con su gente pensando creativamente, se verán ideas muy potentes Los potentes, mano arriba, eso, todo el mundo con las palmas, que sale piedra otra vez, San, en 3, 2, 1, tiempo Estoy enamorado, solo pienso en ti, prima una experiencia, me enfoco en ti, tus journeys van al centro, ya, y en tu jubilación yo me concentro Los jubilados con la mano arriba, y todo el mundo con la mano arriba, que sale Raúl con la mano arriba, en 3, 2, 1, tiempo Yo no amo el rap, pero tengo un encargo, en Primera FP nos atrevemos y asumimos, con conciencia, como si decidimos, en este FP nos hacemos cargo Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, revienta Recho con la mano arriba, en 3, 2, 1, tiempo Tenemos vibra en nuestro corazón, celebramos con una buena barra, vivimos con harta pasión, porque en Prima le ponemos garra Y todo el mundo con la mano arriba, sale Karim con la mano arriba, y dos de Prima con la mano arriba, en 3, 2, 1, tiempo Transformación que nace de la organización, pero implica tu gran desprendimiento y sobre todo, tu gran pensamiento Y sale Karim con la mano arriba, y todo el mundo con la mano arriba, en 3, 2, 1, tiempo Tienes una nueva generación, que mantiene naranja el corazón, por eso con mucha pasión, sacará nuestra mejor versión Y dale, dale con el coro, y todo el mundo con el coro, y todo el mundo con el coro, en 3, 2, 1 Vivamos con dicha, este gran suceso, el propósito de Prima, el modo de canción Guiamos, te acompañamos tu progreso, ahora a vivirlo con todo el corazón Un fuerte aplauso para Prima